Se comienza a construir la narrativa que pone en duda la victoria en primera vuelta. Y usted dirá, ¿cuál es el problema de que si el presidente no gana en primera vuelta y al final del día tiene garantizada la reelección porque va a ganar en una segunda vuelta? Bueno, miren, una segunda vuelta va a significar más compromisos políticos porque eso no viene de gratis. O sea, el costo económico de una reelección que va a una segunda vuelta es de tal magnitud que requiere que usted se comprometa. Claro, pero naturalmente uno asume que esos compromisos son más fáciles cuando se está en el poder. Pero no necesariamente tiene que ser así. El presidente Luis Abinader tiene la presión de que en los próximos cuatro años un gobierno exento de pandemia, un gobierno exento de un cierre planetario debido a un conflicto de salud global, un gobierno que tiene que navegar en un clima económico más próspero, aunque Rey Dalio recientemente vaticinó que alrededor de las próximas elecciones norteamericanas se dará un escenario de recesión económica que va a afectar a todo el mundo. Aunque vaya, esa recesión, en caso de que se dé, en caso de que él la pegue, como se dice, no tiene por qué durar cuatro años, en síntesis. Lo que se espera es que el próximo cuatrenio tenga una atmósfera más easygoing, más buena vibra, de mejores condiciones para que finalmente Luis Abinader se encuentre gobernando con el panorama a su favor. Pero precisamente ese relato se ve afectado por el hecho de tener que ganar en segunda vuelta. porque a mayor cantidad de compromisos, menor libertad se tiene para gobernar en la dirección que usted entiende. Y se dirá, bueno, pero es el presidente, tiene el poder, no tiene por qué hacer caso a todo aquel que de repente le entiende que no va en su línea. Y aquí yo les explico, bueno, si es una persona que puede gastar sin problemas 30, 50 millones durante una cantidad de meses X para colocar temas en la agenda de la opinión pública que le causen ruido al presidente, ¿adivinen qué? Esa persona tendrá cómo cobrar ese compromiso. Oigan bien, esa persona tendrá cómo cobrar ese compromiso. Pero bueno, ¿de dónde viene la matriz para cuestionar ganar en primera vuelta? De la encuesta The Economist Intelligence, esta encuesta vaticina que habrá una segunda vuelta y que el escenario no, o sea, no es que estén bailando pegados, como se dice, pero la oposición en conjunto tendrá el número de votos necesarios, apenas necesarios para obligar a que el oficialismo tenga que librar contienda en segunda vuelta. Esto es peligroso, porque si ese es el relato que se establece ahora, en el momento mismo que se llegue a concretizar, si se concreta, el binomio Leonel Abel Martínez, en ese momento el relato será que están bailando pegados. Para después pasar que, bueno, aquí no se sabe. Cualquier cosa puede pasar. Cultivando con esto la duda y la incertidumbre de lo que hace poco era certeza. Básicamente que Luisa Binader ganaba en primera vuelta. Lo interesante de esa encuesta es que uno supone que no es pagada por intereses locales. Porque, y yo he tenido experiencia en esto, aquí las encuestas las gana el que las paga. Yo no sé cómo eso es así, pero si usted pagó una encuesta ahora promoviendose usted como candidato, y no tienen que ver para agarrar y colocarlo a bailar pegado con Leonel, y diciendo que según esos números usted tiene posibilidad de bailar tú a tú con el presidente. Aquí las encuestas las gana el que las paga. Pero que sepamos, esa encuesta de The Economist Intelligence no la pagó ningún empresario local, no la pagó ningún político. Y en esa encuesta lo que se refleja es que aquí habrá segunda vuelta, aunque termine ganando el actual mandatario, pero habrá segunda vuelta. Mi nombre es Juana Bautista Costa, tengo 63 años y soy de bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa, tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana, tengo dos nietos que están en la escuela, les preparo su desayuno, ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocito. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Ay, pues yo me enteré de eso por lo anuncio y ahí nosotros dijimos, va, pues vamos a jugar eso, nadie sabe si Dios nos ayuda. Todos los días yo juego, yo juego la garra cuatro. Yo casualmente estaba limpiando aquí. Yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué el millón y él no lo cree. Estaba como en shock. Y me pongo a buscar, le digo, ay Dios mío, yo no salgo el tic, que por ningún lado aparecía el tic. Sí, la nieta me llama, mamá, mamá, apareció el tic, que digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación, porque ahí uno me da muy grande, remodelar mi baño, que eso es mi sueño, para yo vivir un poco tranquila aquí. Y veis si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la garra cuatro. Ay, porque el otodón premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otodón. Yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en la garra cuatro, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agra cuatro del otodón. ¿Qué? Del otodón. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-3061. Te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Central Anal Kacks. Entonces, él me hace pensar que el presidente se ha quedado sin gente de confianza. Él no tiene ahora mismo Nadie en quien confiar Porque si está acudiendo A alguien que lo cuidaba Que supone ser de gran confianza Para él, de la persona que uno usa Solamente para la intimidad De lo que es la familia, los hijos Para que me lleve los nietos Para eso, lo va a poner a cargo de una institución Es porque no tiene nadie más a quien poner ahí Seguramente el presidente está visitando menos El palacio de la policía Después de que puso ese hombre ahí Ahora bien Ahora bien Si eso es así Ese jefe de la policía Ese director de la policía Es una persona de confianza Ese director debe saber Que esos policías que hacen ese tipo de cosas Como esta patrulla Son enemigos del gobierno En especial en un año preelectoral Eso va a tener repercusión Yo iba a decirte eso ahora Esa gente son enemigos Del presidente de la república No debe de quedarse solo lo viral Me parece que para que esto No se le salga de control Al nuevo director de la policía Que se acaba de presentar mal ¿Eh? ¿Mala entrada que hizo? Mala entrada Tiene dos días Nombrado como nuevo director de policía Y este lamentable hecho Sucede ayer Entonces un mal recibimiento Que le dan Los miembros de su institución Que no podemos culparlo a él Pero lo que pase a partir de ahora Sí es responsabilidad de él Ah, eso fue ayer Ya lleva dos días Como tomando el mando de la policía ¿Y ya cancelaron a esa policía? ¿Ya fue sancionado? A eso voy A eso voy Que este hecho No debe de quedarse así Y se supone Que si llegó con una nueva voluntad El jefe de la policía Él tuvo que haber visto ese video obligado Porque se hizo viral Tiene que mostrar ahora mismo Dos días después de su nombramiento Que usted va a llegar a hacer las cosas distinto Y esos dos policías Que le dieron la galleta a ese ciudadano Que al parecer no era delincuente Que al parecer no tenía droga No tenía armas ilegales No tenía ninguna otra situación Que pudiera merecer Entre comillas Que se le pudiera dar a esa galleta Entonces yo creo que el jefe de la policía Tiene la obligación De reaccionar claramente ante este hecho Y meter presos o encuartelar O hacerle un juicio Y lo que tenga que hacer O lo que tenga que hacer Para que esos dos miembros de la policía Sean un ejemplo claro De lo que usted está dispuesto a cambiar Para que sea un ejemplo Para todos los demás Que estas vagabunderías Como dicen aquí Que estas cosas de abuso de poder No se le van a permitir en su gestión Porque se supone que usted está ahí El presidente lo puso ahí Para cuidar a la sociedad dominicana Yo te voy a decir cuál fue la orden La orden La nueva estrategia ahora Llega un jefe de la policía nuevo Y ese jefe de la policía Porque es policía Él sabe muy bien Todos los problemas Que hay en la policía Y sabe muy bien Los problemas de estos De estos videos Que se hacen virales Mostrando esta actitud Incivilizada de la policía Lo sabe muy bien Y a él lo ponen Como jefe de la policía Lo primero que él va a hacer Es dar una orden A sus comandantes ¿Y cuál es la orden? La orden debería ser Señores Tienen que Cambiar la actitud Hacia el ciudadano No La orden No se dejen grabar Coño No se dejen grabar Pero no estupidez Que diga eso Es Porque no es solamente Pero es lo que tú ves Sí Pero te preocupa Cuánta gente hay ahí afuera Que está grabando Cuando tú ves un evento Aquí afuera Todo el mundo Porta una cámara En los bolsillos O sea que Aunque le quiten el teléfono Al que está siendo parado Si esa fue la orden El principal burro Es el director Pero Si esa fuera la orden Te dejen grabar Eso Eso Explica la actitud tan agresiva Del policía No me voy a dejar grabar Tengo que Si tengo que darle galleta y vaina Y dame el celular Y no me grabes Y atracalo Y asegurarse de que no lo graben Lo que pasa es que el video Quien lo grabó Un vecino Un vecino Pero ellos no saben Por eso digo que sería una estupidez Que el jefe de la policía En el momento Yo voy a estar a ver Que hay un tipo A 30 metros A 50 metros Y grabándolo Él está pendiente De que El que a él está Lo está Que él está Abortando No lo grabe Jefe de la policía Hay miembros de la institución Hay 10 millones de habitantes En este país Y hay 10 millones de celulares Para que usted estén claros Que cualquier persona A donde usted pare Va a estar grabando Desde que una persona ve Que un policía Está abordando a una persona Y hay una cierta discusión El dominicano se para Prende su celular Y empieza a grabar A 300 400 metros De donde usted está Así que si su Estrategia es Que no lo graben Pues lo van a grabar más O sea que se va a joder más Señores yo creo Yo creo que el llamado Aquí es para que Cada vez que un policía Lo vaya a parar usted Grabe Prenda su celular Le dé la buena tarde La buena noche Al oficial Y grave usted Y colabore Con el oficial De acuerdo a lo que Le pone la ley Y si va acompañado Pídale a su esposa A sus hijos A lo que sea Graben En lo que yo Atiendo al policía Otra cosa importante Cuando se graba Un policía La persona El ciudadano Está grabando A un funcionario Público En el desempeño De sus funciones Por lo tanto No es la vida privada Del policía Así que usted tiene Todo el derecho De documentar Ese accionar De ese funcionario Público Ya sea Hacia usted O sea cualquier Otra persona Sobre todo Si es en la vía Pública Claro Recuerden Somos la quinta pata Delio Medina José Maracayo Charro Bachatero Fernando González Recuerden Suscribirse Comentar Compartir El contenido Y como diría Mi amigo Edwin Cruz Y todo eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!